¡Aquiremos la antena! ¡Aquiremos la antena! Sus voces de reclamo y protesta se hacían escuchar varias cuadras a la redonda. Este grupo de moradores de la parte baja de La Esperanza mostró su rechazo ante la instalación de una antena de telefónica en una vivienda de la cuadra 9 de la calle San Pablo. Muchos de ellos temen por su salud, ya que consideran que el funcionamiento de la antena afectaría a todas las personas que moran en el lugar. Nosotros no queremos y nos oponemos toda la comunidad, es a que ellos se lucren y nosotros nos enfermemos a futuro, ya que nosotros acá, la población tiene bastantes niños y no estamos de acuerdo con esa antena. Claro, nosotros somos madres de familia. Hay señoras que están, y nosotros hemos comprobado, no tan solo por la boca de nosotros, sino que por internet hemos comprobado que es 400 metros a la redonda, que es cancerígeno. Definitivamente que se retire. Que lo retire la antena, eso es lo que se quiere. Primero el grupo protestó en la vivienda donde se instaló la antena y luego se acercaron al negocio del dueño de la casa. Al preguntarle sobre el problema de mención, aseguró que ya desistió del contrato de alquilar el espacio que sostuvo con telefónica y que solo espera que la empresa retire el instrumento instalado. ¿Han pedido, han desistido de ese contrato? La antena ya lo van a llevar, es que de un momento a otro no van a poder llevarlo. ¿Usted ha desistido del contrato con telefónica? Claro, ya está. Y ya está la antena en cualquier momento, es que es un largo proyecto. No van a venir de la noche a llevarlo también. En la casa no hay nada, solamente está la antena. Y si la persona que dice que hay máquinas, que vamos ahorita a abrir la puerta y si no hay máquinas, si no encuentran máquinas, no hay nada. No hay nada. Para confirmar o descartar los temores de los vecinos, Terrones nos dejó pasar junto a tres moradores a la vivienda y se pudo comprobar que si bien la antena está instalada, esta no funciona. Pese a ello, los vecinos estarán pendientes y fiscalizarán la desinstalación de la antena. Lo único que quieren es que la salud de todos en el lugar no se afecte de ninguna forma.